¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama el ático de PP, como siempre. Todavía aquí ajustándome un poco delante de ustedes, ajustando el sonido para que todo quede de una manera óptima. Y bueno, hablando de la parte técnica, la parte técnica de este programa que se llama el ático de PP, soy Tomigo y servidor Pepe Forte, la parte técnica de todo lo demás. Mil y Forte, señores, sin la cual este programa no podría salir al aire de ninguna manera y tampoco podría salir si ustedes no estuviesen pues siguiéndome a mí aquí con las historias que cada tarde en vivo traigo para ustedes. Como siempre, sabes que se ha vuelto una rutina que una vez que presento el programa del ático de PP, con Tomigo y servidor Pepe Forte, que estamos conversando justamente ahora y todo eso, recordando que nos encontramos de la vieja herencia de radio, nos encontramos pues, nada señores, nos encontramos ahora haciendo el show a través de Facebook, no, a través de YouTube, son tantas plataformas, a través de YouTube Live en vivo, pues como siempre, gentilmente, por favor, suscríbete a mi página, que además quiero, antes de tocar la campana, quiero, mira, ponerle los aplausos, porque señores, Mili, que está trabajando en la optimización de una manera increíble, me dice que toda la tendencia del show, todo hace hacia arriba, la cantidad de suscriptores por semana sigue creciendo, el nivel de retención, estamos teniendo un nivel de retención altísimo en el programa y en fin, así que gracias a ustedes, pero ya sabes, cada vez que te suscribas, por favor, presiona la campana para que la campana te avise cuando nos encontremos como en este momento ahora en vivo. Ahora bien, yo estaba ahorita, yo estaba un poco nervioso antes de empezar el programa y entonces como estaba nervioso, estaba, estaba masticando el casquillo, el bolígrafo, señores, y no me digas que tú no has hecho eso alguna vez en tu vida, que has masticado estando, ¿dónde? En la oficina, en el trabajo, yo no sé en qué otro tipo de circunstancias, con un bolígrafo en la mano, masticando nerviosismo el casquillo, acaso la chiquilla enamorada con 16 años del chiquito que tiene al lado, claro no, o al revés, o al revés. Señores, ahora que acabo de decir eso de masticar, mascar, morder, como le quieras decir, el casquillo, el bolígrafo, disbolígrafo, pero también debo decir bolígrafo, y junto con bolígrafo debo decir, a ver qué más debo decir, me hice aquí las anotaciones, debo decir bolígrafo, debo decir esferógrafo, debo decir esferográfica, y estoy viendo que otra vez hoy se me acaba ahí de congelar la imagen, vamos a poner aquí ahora pues una, este es el tema del programa hoy, el tema del programa hoy señores es, el tema del programa hoy señores es los bolígrafos, la historia del bolígrafo, de manera que yo voy a apagar aquí en este momento la cámara, para resolver la historia esta de poder arrancar otra vez, y seguir entonces con ustedes, como Dios manda, pero señores, hoy la historia que tengo para ustedes preparada es la historia del bolígrafo, la historia del esferógrafo, la historia de la esferográfica, la historia de la pluma esferográfica, que también se le llama de esa manera, esfero, plumero, caneta, punta bola, o simplemente pluma, o virome, virome, y eso es en su más estricta definición, significa pues nada, un instrumento de escritura, ahora una vez que te acabo de decir en este momento acerca del virome, mis amigos, mis amigos, mis amigos que están justamente mirando el programa en Argentina, que tengo grandes amigos en Argentina, pues ya hemos recuperado otra vez la imagen, y vamos a ver si no se nos interrumpe nuevamente, estamos aprendiendo a lidiar con esta situación, de que se congela, no sabemos qué cosa es, francamente, pero estaba comentando ahora que una vez habiendo recuperado la imagen otra vez, espero que no se me vuelva a congelar el cerebro, digo la imagen, señores, mis amigos de Argentina van a estar felicísimos, porque al bolígrafo se le llama virome, y tú sabes por qué razón, porque señores, este invento tremendo, que tenemos en la historia de la humanidad, el bolígrafo con el cual hemos escrito, ¿desde qué año? Eso te lo voy a contar ahora, muchas veces, señores, los grandes inventos de la humanidad que tienen encierran una historia tan interesante, y muchas veces los inventores de estas grandes cosas, a veces ni sabemos el nombre de ellos, y han hecho muchas veces una contribución enorme a la humanidad, y la historia, señores, del bolígrafo, del esferográfico, de la esferográfica, de la pluma esferográfica, del esfero, del virome, como se le dice, en Argentina, de una manera bien, porque se llamaba así, y en el cono sur, y también el resto del continente, ¿por qué no? Te voy a contar la historia, porque se debe exactamente a su inventor, y te voy a contar la historia del inventor, pero además es interesante, lo interesante de la historia del virome, es que el virome, hoy, más temprano, y pasó que hubo algún despistado por ahí, que pensó que yo iba a hablar de las banderas hoy, porque en Facebook, que me está siguiéndolo directamente en YouTube, y no en Facebook, que yo primero anuncio, más temprano, el tema en Facebook, hice un collage, por mi cuenta, en el cual se ve una bandera argentina, que todo el mundo creo que la reconoce, y una bandera húngara, que no todo el mundo creo que la reconozca, y dije, caramba, he puesto este par de banderas por el hecho de que el invento, o sea, el tema que tenemos hoy es un invento, que es de genética húngara, pero con incubadora argentina, o sea, fue concebido a través de un húngaro en Hungría, y sin embargo, nació, nació en Argentina. Ustedes pueden, con esta parte de ingredientes, en este acertijo, ustedes pueden discernir de qué se trata el programa, y tuve grandes amigos con amigos Juanito, tremendo pintor, colega mío de San Alejandro, en la época de juventud, que dio con que era, y Eleonor Henderson también, y varios de ustedes dieron con que se trataba del virome, con simplemente ese par de apuntes de Hungría y de Argentina, dieron con el virome. Por tanto, señores, te voy a contar hoy la historia del bolígrafo, que es muy interesante, la historia del virome, la historia de su creador, y junto con eso, que al inventarse el bolígrafo, se creó, y esto la primera vez que yo tuve idea de esto fue a través de Medoradas Revistas Selecciones, que ya te anuncié que próximamente aquí en el programa te voy a traer la historia de la revista Selecciones Reader's Digest, que es como se llama en inglés, porque yo recuerdo que en una revista de acaso principios de los años 50, del archivo que tenía mi papá, seguramente era el año 52, 53, por ahí, decía, y me encantó, porque además yo me pude hacer con eso el payaso, me pude hacer como yo, barro delante de mis amigos, que les dije al otro día, tú sabes que esa pluma con la cual tú escribes, esa pluma se llama pluma esferográfica, y tú sabes que hubo una guerra que fue la pluma de las esferográficas contra las estilográficas, menos el viejo, sigue por ahí y déjate de payasadas, pero yo me enteré en ese artículo interesante que se llamaba así, la guerra de las esferográficas contra las estilográficas, narraba exactamente que una vez inventado el birome o el bolígrafo, se desencadenó una batalla porque hasta ese momento con lo que la humanidad escribía, sobre todo en el siglo XX, era con las llamadas plumas fuentes, que son las estilográficas, que además el bolígrafo las mató, se siguieron usando y como siempre, es como todo pasa en la vida, que siempre hay gente que se queda aferrada al pasado y comienza a decirte a veces con cierta razón que te dice, no, 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 ese invento de ahora no supera al viejo, el viejo es mejor, y siempre ocurren cosas así, que hay cosas viejas o elementos de la cosa vieja que a veces son superiores a elementos de la cosa nueva, pero señores, la cosa nueva es la casa nueva, generalmente las cosas nuevas reemplazan a las cosas viejas y las mejoran y se produjo esa batalla, esa guerra entre las llamadas plumas fuentes, casi como se le decía popularmente, yo las llegué a ver, mi papá tenía varias de ellas y entre ellas había una muy apreciada, cuya historia es muy interesante y te la voy a contar hoy más adelante, la historia de la famosa Parker 51, la Parker 51, por qué la Parker 51 era una pluma famosa importante, por qué la Parker 51 se llamaba 51 cuando no nací en el 51, porque yo recuerdo que la primera vez que yo vi en las revistas selecciones, que venía ese artículo en el cual se hablaba de la batalla que se había desencadenado entre dos tipos de plumas, yo recuerdo que en esas elecciones venía el anuncio de la pluma Parker 51 y a veces yo me di cuenta que los había muchos más viejos y decía, caramba, si la pluma no es del año 51, porque no es del 51, te lo voy a contar, uno aduciendo que estaba que decía Chrysler de 51, Chevrolet 53 y si la pluma es Parker 51, pero dice aquí hay algo raro, la pluma se llama Parker 51, pero no es del año 51, es de antes y por qué hay una razón que te lo voy a contar, pero el asunto está señores en que en aquellas lecturas mías de mediodía que me encantaban leyendo las revistas selecciones, me quedé fascinado con ese artículo de la batalla de las esferográficas con las estirográficas, yo no dudo que alguno de ustedes que era como yo ratón de selecciones se haya leído ese artículo, pero en ese artículo yo me quedé porque ese artículo básicamente lo que estaba hablando era más que del birome, lo que estaba hablando era que dentro del birome que después otros fabricantes, otros emprendedores lo fueron mejorando, todo eso te lo voy a contar aquí hoy, en esa historia entró Reynolds y Reynolds es una de las marcas más comunes de bolígrafos populares, porque los bolígrafos también llegaron a tener cierto nivel de distinción, no como la Parker, la Parker incluso la vía de oro y todo eso, pero Reynolds viene a bordo de la historia, no sé, no es el inventor, él nunca pretendió que era el inventor de la esferográfica, nunca, pero él mejoró, él mejoró mucho y aparte comenzó a fabricarlos bajo su marca Reynolds y yo me quedé bajo la impresión errada en ese artículo de que el inventor era Reynolds cuando el inventor es viró, por tanto, vamos aquí a esta historia ahora, qué cosa es lo que pasa, la pluma esferográfica es simplemente dicho en dos palabras, es un instrumento de escritura, el más popular después del lápiz y se caracteriza porque tiene una punta de carga que contiene una bola, o sea una esfera o es una munición, estoy diciendo todo esto para hacerme entender donde quiera, que contiene esa puntita, contiene esa bolita que es de acero y que al desplazarla sobre la superficie, al rodar la bola cautiva, ya está y se me acaba otra vez aquí a caramba, se me acaba otra vez de congelar esta historia, yo voy otra vez aquí a desconectar ahora para seguir la narrativa porque quiero hacer esto francamente como Dios manda, pues esa bolita al dar vueltas, esa bolita cautiva y entrar en contacto, se vaya hablando popularmente, se va embarrando de qué, se va embarrando pues de tinta, eso trae como consecuencia que hay un rastro de tinta y de esa manera es que entonces la bolita, de esa manera la bolita va dejando pues su rastro de de tinta sobre el papel y es la razón por la cual se llama esferográfica y aquí caemos otra vez en el griego, lo de la esfera y grafía que es la bolita, va dejando una marca, va dejando una grafía y por eso es que se llama la pluma esferográfica, las plumas estas, las esferográficas como tú bien sabas es de varios calibres, o sea puede ser de punto fino, puede ser punto mediano y el bolígrafo per se, no la pluma en tanto que el conjunto porque la pluma es meramente la acidera, o sea lo lo de afuera, vamos a hablar ahora mira del bolígrafo por el resto como tal, qué cosa es, es un cilindrito de muy poco diámetro, casi micrométrico, muy alargado que es de plástico, o sea habitualmente es de caucho o de metal o una combinación de ambos materiales que es el que contiene la tinta, ese tubo de carga o de tinta al que por sí solo separado aparte del cuerpo la pluma a menudo se le llama repuesto, el resto del cuerpo donde va que puede ser de diversas formas y tamaños y todo eso, ese conjunto es a lo que se le llama exactamente pluma o bolígrafo en total, en algunos países como el caso de Argentina, sobre todo el conocido de Argentina, Paraguay, Uruguay, vaya un saludo para mis grandes seguidores ahí ahora en este momento, es conocido también como lapicera, se le llama lapicera, esa es la situación de nuestro continente señores, que se va hablando en cada en cada región, se va hablando de la misma cosa con una palabra distinta, la peor es la palabra frijol, que frijol, poroto, habichuela, que Dios, ay Dios mío, bueno, pero se le llama en Argentina, Paraguay, Uruguay, se le dice lapicera y se conoce por birome, que es el nombre comercial con que se vendieron los primeros bolígrafos en el mundo, fabricados en Argentina en los años 40, año 45 particularmente, y así como ha pasado con otros productos en el mundo, el nombre de la marca se convierte en genérico, por ejemplo, para ponerte un caso típico, el frigidaire, que es pronunciado en español, frigidaire, frigidaire era, y es todavía, era la división de frío, de aire acondicionado, de llenar morros, y resulta que después en todo el continente de nuestro hispano, hacía laderas, hacía refrigeradores, y de pronto la gente comenzó a decirle a los refrigeradores, frigidaire, no, no, ponme esto en frigidaire, o sea, el, la marca a veces se convierte en genérico, y por tanto, birome, que era la marca, se convirtió en genérico, ¿por qué se llama birome? ¿de dónde sale birome? Eso te lo voy a contar en un momento ahora, ahora, vayamos a la tinta, la tinta de los bolígrafos, a diferencia de la tinta empleada en las plumas fuentes, es espesa, la pluma fuente, utilizada tipo tinta china muy líquida, o sea, esta tinta del bolígrafo no es derramable, tú pones, la razón que tú pones un bolígrafo de cabeza, y no se, no se, no se derrama, resiste mucho dentro, en tiempo, dentro del contenedor, y aunque se ponga de cabeza, nunca se sale, en cuanto a la pluma en conjunto, los elementos habituales pueden ser el pulsador, que es este mecanismo, que a mí me encanta como suena, el mecanismo, este pulsador, que habitualmente se hace con el pulgar, es un mecanismo, por cierto, que a mí me fascinaba a veces, mi maestra de geografía a mí me regañaba, porque yo solía a veces desarmarlo todo, ponía arriba la mesa y me decía, papito, atiende, yo estaba atendiendo, pero yo no tenía que a veces, bueno, yo atendía, pero yo desarmaba todo aquello, entonces estaba el pistoncito con el muellecito, todo aquello, y lo armaba otra vez, bueno, a mí me encantaba el sistema este, claro, está este que es así, de presión, por eso que después hicieron, hay otros, hay uno que es de rotación, hay un montón de mecanismos, todos interesantísimos para ocultar lo que es el bolígrafo dentro de la pluma, ok, algunos tienen la mayoría, la famosa idea del clip, que es para engancharlo en el bolsillo, eso fue una cosa también tremenda, y para sugestarlo en bordes también, no tiene que ser solamente el borde del bolsillo, y el bolígrafo, señores, no tiene todavía 80 años, sabes, anda por ahí ahora, y lo inventó el húngaro Laszlo, si era húngaro se tenía que llamar Laszlo, o sea, creo que el 99.9% de los varones en Hungría se llaman Laszlo, L-A-S-Z-L-O, Laszlo, Josef, por tanto José, Viró, o sea, se llamaba, puesto en español sería ahora Ladislao José, ok, si lo quieres poner en español, Viró, o sea, Laszlo Josef Viró, nació el día 29 de septiembre del año 1899 y murió el 24 de octubre del año 1985, mira cuánto vivió, a lo mejor tú no te habías enterado cuando se murió el fundador del Viró, y en realidad nunca, aunque vendió su invento, nunca hizo la fortuna personal que sí lograron los otros fabricantes, o sea, que te cuento, los demás que incluso hay otros que no he mencionado, millones de millones, porque él vendió su patente, vendió su patente por una cantidad de dinero que hoy día parece absurda, ridícula, pero en su época era una cantidad de dinero grande, o sea, nació donde? Nació en Budapest, en la capital, o sea, no es que él haya sido capitalino, o sea, que haya sido habanero o bonaerense, ¿no? porteño, que entonces todo el mundo, generalmente en nuestros países, todo el mundo siempre nace en la capital, aunque no haya nacido, él nació en Budapest, el nombre no era cuentista para nada, después se nacionalizó a Argentina, en la época de su nacimiento, se trataba todavía del imperio astro húngaro, de acuerdo con la fecha en que él nació, no era todavía Hungría, Hungría per se como tal, era periodista, pero era inventor también, resultó que este señor hizo 32 inventos antes del bolígrafo, creó una máquina para lavar ropa, un sistema de cambio automático en los automóviles, o sea, una transmisión automática y un vehículo electromagnético, ese hombre estaría hoy día de moda, con la emergencia del movimiento nazi, la familia viró, se fue a París, eso te lo voy a contar ahora, y descontento por los trastornos que ocasionaba la pluma fuente cuando se atascaba en medio de un reportaje, el tipo era periodista y de pronto la pluma fuente se atascaba, se quedaba sin tinta, se derramaba, que es lo peor que le podía pasar, tú imaginas un traje y la camisa blanca y bueno, todos esos problemas que dan las plumas fuentes cuando les da una pataleta, viró y un hermano que tenía que se llamaba Georg, que era químico, y esto era importante que él haya tenido un hermano químico, eso fue extremadamente importante, dijeron, esto no puede seguir así, esta pluma fuente que es una agonía y mancha y derrama, esto se tiene que acabar, aquí hay que inventar otra cosa, y la primera cosa que tenemos que inventar es que la tinta, no sé esta tinta, que además es una gota de tinta y crece, primero hay que inventar la tinta, el hermano se pone a trabajar a instancias de él, del aislado, José, a trabajar ahí, y creó una tinta que el propósito no fue una tinta tan incontrolable, una tinta problemática, que se derramaba todo eso, que manchaba para toda la vida, de manera que la primera tinta que hizo, lograron las tintas, esta fue la mamá de las tintas de los bolígrafos, ya era una tinta espesa, con estas características esenciales que tiene la tinta del bolígrafo actual, pero todavía la tinta esa, cuando ellos están tratando de resolver con esa tinta, meterlo en una pluma que sea semejante a la pluma fuente, o sea, una estructura semejante a la pluma fuente, pero que no sea que tú te pones una pluma fuente y de pronto ves como que la pluma fuente, una manchita de tinta, querían hacer eso, pero se dieron cuenta que esa tinta era incompatible con la esencia del punto de la pluma fuente, no funcionaba, de manera que no hay más remedio que entonces, no, esta tinta no va por aquí, ahora hay que inventar lo que la lleva, el contenedor, o sea, la pluma como tal, hay que inventarla ahora, y señores, la idea del bolígrafo, hay una cosa, en el año 1888 un inventor, los ingleses han inventado un millón de cosas, igual que los chinos, ¿sabes? Un inventor inglés de nombre John Lauda, se le ocurrió la misma idea que te voy a contar ahora, la idea del bolígrafo, que se le ocurrió a este, a Viro, Viro no sabía de este señor de Lauda, o sea, Viro no le copió nada a nadie, se le ocurrió de su cabecita al solo, pero este señor en 1888 inventó el bolígrafo, más o menos igual, lo patentó, pero no hubo manera, en 1888 no hubo manera que lograra hacer la bolita a esa chiquitita, no había manera, de manera que la patente expiró y este señor, el olvido se lo tragó, ¿cómo entonces que Viro, señores, da con el bolígrafo y cómo lo hace? Se encontraba, Viro un día en Budapest, ahí donde la cabeza cae yo, y se encuentra acá hay un grupo de niñitos de Budapest, que están, el gentilizo de la gente de Budapest es súper complicado, tú todo lo sabes, yo te lo voy a decir ahorita, se encontró los chiquitos jugando con bolitas o con canicas, estamos hablando con bolitas, jugando las bolitas del chiquito, ya había un charquito de agua, y cuando los chiquitos lanzaban las bolitas, las bolitas entraban y cruzaban el chiquito de agua, y cuando salían del chiquito, dejaban la estela de rayita de agua, y el tipo dijo, eso es lo que hay que hacer, pero claro, la bolita era así, y lo que había que hacer es, imagínate tú, hacer la bolita esta chiquitita, imagínate tú, ¿qué pasó? se les ocurrió eso, pero imagínate, ahí empezó la agonía que no había nadie que fuese capaz de hacer esto, porque si hacer cosas grandes da trabajo, hacer cosas chiquiticas es peor, en todo este trajín señores, él presenta, logra, hay una compañía que le hace unos prototipos, logra presentarlo en la Feria Internacional de Budapest en el año 1931, o sea, él no está en Argentina todavía, está todavía allá en Hungría, ¿y qué pasa? Patenta esto, la saca la patente el día 15 de julio del año 1938, pero no la logró comercializar, porque es una patente, y lo que tiene una pila de prototipos, pero no hay manera que él pueda esto desencadenarlo en producción, para que todo el mundo tenga un bolígrafo metido en el bolsillo, y ahí ocurre que estando allá, justamente ahí, ocurre que Viró, estando en Yugoslavia, reportando para un periódico húngaro, él reportando como periodista allí, da con Agustín Pedro Justo, expresidente argentino, que lo ve, lo ve a él con su, lo ve con su, con su bolígrafo, le llamó muchísimo la atención, y entonces va y lo aborda, y él le explica, le dice, mira, yo he inventado esto, pero no tengo manera ninguna de haber tocado, y este señor, el expresidente argentino, Agustín Pedro Justo, dice, vamos a resolver eso, vámonos para Argentina, él le dice, pero cómo va para Argentina, el trabajo que hace, yo te voy a comer, la mujer expresidente, le consigo una visa, le consigo una visa a Viró, y Viró se va para Argentina, pero qué pasa, Viró en ese momento, ya estamos hablando de mayo del año 1940, él no tenía interés realmente en irse a la Argentina, pero qué pasó, aquí vino, esas cosas que pasan, que a veces dice que las cosas malas, lo que sucede conviene, ya está Hitler en el poder, ya Hitler ya ha dado muestras de, de su vocación genocida, que esa es la verdadera palabra, por exterminar al pueblo judío, y él era judío, Viró era judío, por tanto, se da cuenta que la manera que él tiene de escapar de todo aquello, la persecución nazi de los judíos, es ir a Argentina de manera que él y su hermano se fueron a Argentina, junto con otro amigo de apellido Mayne, ok, M-E-Y-N-E, ok, fíjate, la primera sílaba de este señor es May, o sea, May, no, May, ok, que era su socio y amigo también, él se va para Argentina, después su esposa Elsa y su hijita Mariana se fueron para Argentina y empiezan a trabajar en Argentina, gracias al apoyo del expresidente argentino, Agustín Pedro Justo, comienzan a trabajar en un garaje y con un poquitico de dinero empiezan la operación, buscan 40 operarios, por supuesto que eran argentinos, todo con un presupuesto limitado y logra perfeccionar y logra comenzar en Argentina con una empresa o una fábrica, le comienza a producir esto y patenta el día 10 de junio del 43, patenta en Buenos Aires, el Virome. De manera, señores, que ahí fue que nació, ahí fue que nació el famoso bolígrafo, Viró lanzó el nuevo producto mercado bajo el nombre comercial de Virome, Virome, que nombre bonito, ¿no? Acrónimo formado por las sílabas iniciales de Viró, que son sus dos sílabas, su apellido, y su amigo Mayne, que era M-E-Y-N-E, o sea, Virome sale de Viró y Mayne, de ahí fue que salió, de ahí salió el nombre de este Virome. En el 44 vendieron los primeros a través del nombre Etherpen, yo creo que tengo por acá la fotografía, bueno, el banner que yo estoy utilizando, ahí está, ese es un anuncio del Stratopen, se llama ahí, Virome, así fue como comenzaron a vender esto exactamente y la cosa era que era mucho más barato que esta es la otra cosa, no solamente un producto nuevo, si lo hubieran mercadeado de manera más cara, se hubieran mercadeado, no, lo mercadearon de manera mucho más barato que lo que era una pluma fuente, de manera que ahí eso comenzó a funcionar, pero fíjate tú, del mismo modo que el bajo precio, mucho más barato que una pluma fuente, le ayudó, por el otro lado le hizo daño porque lo que estaba contando, los rancios usuarios de las plumas fuentes comenzaron a ver con desprecio el Virome, porque el Virome era un plástico, él no tenía swing ninguno, una pluma fuente bien plantada, era una cosa que era como un anillo, una cosa, entonces comenzaron, pero de todas maneras, de todas maneras eso comenzó a funcionar y qué es lo que pasa, lo primera cosa en que viene, que estamos hablando que viene, está la guerra, se acaba la guerra y cuando se acaba la guerra comienza la aviación comercial y fíjate que fue una serie de coyunturas lo que hicieron que el Virome, señores, el Virome levantara, de manera que al venir la aviación comercial, más el hecho que ya en la época posiblemente finales de la guerra o en la posguerra, la Real Fuerza de la Británica decidió comprarle 300.000 unidades, que por cierto las consideró, cuando le hacen la compra a Virome, la orden estaba facturada de los bolígrafos como herramienta de trabajo, mire tú que curiosidad, esas son esas cosas que yo estuve buscando, porque a mí cuando las veo me parecen tan interesantes, o sea la Real Fuerza de la Aérea hace una compra de 300.000 unidades de bolígrafos a Virome con el concepto de que está comprando herramientas de trabajo, para que trabajasen los pilotos porque ya la tinta no se derramaba, por tanto. Y después la Fuerza Aérea Americana lo ordenó 20.000 también, un poquito más. Ahí el negocio ya finalmente estalló, ahí viene la aviación comercial y qué pasa, que el asunto es que cuando tú subías a un avión, la gente no volaba, comenzó a volar la gente como la gente no volaba y ahí empezó que los primeros despistados, los caballeros con su cuello y corbate, qué sé yo, y la esposa con su peinado y su moño y su redecito y el hombre con su traje carísimo que se lo acababa de estrenar para volar, la camisa blanca, pum, y la pluma fuente aquí dentro así, de pronto digo, la mancha de tinta así, se acabó la camisa, se acabó el saco y todo, y ahí imagínate tú, la aviación mata las estilográficas, las plumas fuentes y favorece esta. Ahora, Viró licenció el invento y ahí es que coge y lo vende, se lo vende a quién, se lo vendió a una compañía americana, Eversharp, la famosa compañía Eversharp, que ustedes conocen perfectamente bien, de Estados Unidos, y le vendió, Viró le vendió, escucha bien por lo que le vendió, sí hizo dinero, porque estamos hablando que en esa época la cantinera que te voy a decir ahora era un paquetón de dinero, 2 millones de dólares le vendió su invento a Eversharp, ok, pero comparado con lo que Eversharp le sacó y todo el mundo hasta ahora, pero es lo que tenía que hacer, 2 millones de dólares se lo vendió y qué pasa, Eversharp ahí la adquiere Parker, Parker por supuesto que miraba con antipatía, tenía que mirar con antipatía el virome, lo habrá comprado como pasa en el mundo, a ver si podía deshacerse de esto, porque Parker aparentemente no tenía necesariamente interés en hacer esto, porque además esto pasa muchísimo que hay quien dice, si comienzo a hacer eso yo mato con lo que yo estaba haciendo dinero, que son mis pluma fuente, sin embargo, para los que peinan canas, o acaso no las peinan ya porque aparte que se las tiñeron, si son caballeros se les cayó y se les puso la cabecita calva y lisa como la bolita del virome. Seguramente ahora que mencioné Parker, ustedes estarán pensando esto que acabo de decir aquí, cómo Parker, que era una de las más importantes firmas y exquisitas firmas de plumas fuentes, de estilográficas, cómo va a comprar a justamente, cómo es que compra, adquiere también el bolígrafo. Bueno, yo te voy a contar la historia ahora, la historia importante ahora, un poquito más adelante ahora, dentro de unos segunditos, la historia de la Parker 51, pero antes de llegar ahí, esto de la Parker se diluye porque quien realmente ahora vienen, como te conté, Reynolds, que te había mencionado, pero tú estarás pensando seguramente, yo sé que tú sabes muchísimo este que yo estaba manteniendo aquí en la mano, a ver si lo puedes ver ahí, este que tengo aquí en la mano, ¿quién es este? Señores, este es muy importante, este es Vic, o sea, B-I-C, ahí viene Marcel Vich, B-I-C-H, este era un emprendedor italiano nacionalizado en Francia que vivió, Marcel Vich, vivió entre el año 1914 y 1994, fundador de la firma Vich, además, de este señor, yo te voy a hacer un programa porque seguramente los fumadores recordarán que no solamente está la pluma Vich, sino que es desechable, sino que están los encendedores Vich, todavía están por ahí y están las maquinillas de afeitar Vich, por tanto, Marcel Vich, o sea, Vich, B-I-C-H, este señor es el padre de alguna manera, lo cual son estas cosas, señores, que a mí me maravilla que uno las va, como se dice en inglés, take it for granted, ¿no? Pero cuando tú ves esto, si un día tú dices, si tú eres una persona, como el caso mío, que yo no soy interesado en escudriñar las cosas y ser curioso y todo eso, tú dices, bueno, ¿y cuándo fue que empezó la historia de las cosas desechables? ¿Qué función tiene lo desechable? ¿A alguien se le ocurrió? Bueno, este señor no es el único, pero Marcel Vich es posiblemente, si no es el papá, es una de las personas que más impulsó el concepto desechable, porque fíjate que en un momento está hablado del bolígrafo desechable, la maquinilla afeitar desechable y el encendedor desechable. Todas esas cosas primero eran de recarga, en un momento funcionaba, hasta que después lo mejor es votarlo. Bueno, este señor realmente, el verdadero, o sea, si el virome, el primer papá es viró, después la paternidad del bolígrafo como tal hemos conocido, termina en brazos de dos papás más. Uno es Marcel Vich, que es este señor que a través de Vich, de la compañía Vich, es el que agarra este bolígrafo y le hace un montón de mejoras al originar al virome. Primero, lo convierte en plástico transparente, así no era el de, el virome no era así. Plástico transparente, como en este momento yo tengo uno en la mano, esto es un Vich que tengo en la mano, cualquiera tiene en la casa un Vich, ni se da cuenta, tú llegas al mercado y los compras y compras la cajita, el puñado, el paquete, y son Vich, hay otras marcas imitadoras, pero bueno, esta. Y la primera cosa que le hace es esto, o sea, primero que es desechable, porque primero aquellos que eran como este que te cuento aquí, tú te acuerdas, comprar lo que más es repuesto, tú pagabas por la pluma y tú no ibas a tirar la pluma, tú compras el repuesto, entonces la abrías y le ponías el repuesto. Vich dice, no, 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 eso es una agonía y lo que hace es que inventa esto, inventa el desechable que estás mirando en este momento, lo inventa plástico transparente, por tanto, plástico transparente te deja ver exactamente por dónde va la tinta, cuánto le queda de gasolina, muy bueno. Este casquillo también desechable, plástico que la gente se pone a masticar, y además también lo hace, aquí quizás no se puede ver, pero el cuerpecito lo que le pone son facetas estiradas, de manera que hacerlo en la mano es más fácil para que no se te caiga, mientras que la mayoría, cabicio virome eran totalmente cilíndrico o de corte transversal circular. Este señor lo hace así para que sea eso lo hace. Por tanto, Vic realmente esto lo hace Vic enaltece, Vic optimiza, Vic maximiza el bolígrafo. Y en el año 1961 contacta a Raymond Sabiñac y ese señor es el que hace el famoso logo de Vic, que tú conoces perfectamente bien. El logo de Vic que tú ves que se ve el chiquito, el hombrecito con la cabeza esa redonda con el punto que tiene la pluma de atrás. Ese logo desde el año también, como diseñador gráfico, a mí esto me fascina. Te busqué la historia del logo. Este logo es el año 1961. Lo inventó Raymond Sabiñac, fue quien inventó este logo. Y todavía falta la figura más que es Milton Reynolds. Milton Reynolds desarrolló su propio modelo y se hizo muy popular, razón por la cual mucha gente que reino los inventó bolígrafo, lo cual el hombre ha tenido la decencia de decir que no fue. De manera que él, Frank, sí, que es el otro, inventó una tinta superior. Fíjate cómo fueron optimizando que se acaba inmediatamente en contacto con el aire y esa tinta le ponen el nombre de paper mate. Y eso seguramente tú estarás recordando ahora que es de dónde viene eso de la célebre firma de plumas paper mate, como se dice en un español antiguamente, que aquel logo bonito que tenía dos corazoncitos rojos uno encima del otro. Bueno, Reynolds y Francis son otros dos que lo que hacen es que le hacen otras mejoras, especialmente con el asunto de la tinta, que la tinta sea más fluida en la carrera vertical a través de la gravedad. Mejoran la cápsula. Eso lo hace Reynolds. La cápsula en la cual está cautiva la bolita, el bolígrafo, la bolita, la bolita, la bola, la esferita y también mejora la esferita. Por tanto, el otro es Reynolds y por tanto Reynolds comienza a fabricar también sus su marca de bolígrafo, que es súper famoso y compite exactamente. Reynolds compite con Big. Ahora, otros inventos que hizo Viró. Viró inventó el perfumero que utiliza el mismo principio del bolígrafo. Más tarde, con ese principio también, el principio este, el principio este de la bolita, se crearon, pero mucho más grande, las famosas bolitas Rolón de los desodorantes. ¿Te acuerdas que estuvieron de nuevo en los años 70? Eso es ese desodorante así grandón con la bola. Eso es como si fuese un bolígrafo aumentado. Viró, señores, el querido Viró. Viró murió en Buenos Aires el día 29 de septiembre, como te conté, y ese día de su, el 29 de septiembre, murió en Buenos Aires, el 29 de septiembre, que es su natalicio, ese día en Argentina se celebra el Día Nacional del Inventor. Hasta aquí la historia de Viró, pero ahora, ya para terminar esta historia de aquí, ahora que es muy interesante. Déjame contarte ahora la historia de Parker 51. ¿Por qué razón? Porque esta es otra pluma. Mi papá tenía Parker 51. Mi papá tenía una gaveta. Mi papá que era contador. Tenía una gaveta, un cajón, una cajuela, como tú digas, en su buró. Tenía un par de ellas, ¿no? Tenían los efectos escritorios. Y imagínate tú, me dejaba jugar con eso porque, ¿qué pasa? Yo soy de una época en la cual las plumas fuentes ya están en desuso, pero todavía la generación de mi papá, o sea, hombres adultos en los 50, todavía en los 50 convivían. Estaba la marca Starbrook, había un montón de marcas. Eso seguramente la gente que tiene más canas y todo eso los recuerda. Todavía la generación de mis padres convivieron durante un periodo, convivieron con la pluma fuente, o sea, la estilográfica y convivieron con el bolígrafo y la fueron usando porque además lo que pasa es que el bolígrafo, salvo alguna excepción, el bolígrafo nunca llegó a tener el nivel de distinción que tenía la pluma fuente. La pluma fuente incluso todavía hoy día, y los bolígrafos hoy día también llegaban a ese nivel, pero la pluma fuente llegaba al punto que era una pluma fuente cara, con casquillo de oro o punto de plata, todo eso. O sea, la pluma fuente podía llegar a tener cariz de joya y por tanto entre caballeros y especialmente un nivel muy alto, ¿sabes? La gente se podía regalar o la esposa le regalaba a su marido querido, le regalaba pues, le regalaba sus bolígrafos, todo eso pasaba ahí. Digo, sus plumas fuentes. De manera que ese nivel de exquisitez, el bolígrafo no llegó nunca ahí y en ese mundo estaba la Parker 51. Mi papá tenía Parker 51. La Parker 51 se siguió haciendo hasta el año 72. O sea, no vas a pensar que esto es una cosa de muy viejo. Yo llegué a ver, mi hermano mayor le mandó a mi papá, estando en La Habana, le mandó a mi papá unas Parker 51 de estas que eran ya con cierto nivel. También yo las heredé con casquillo de oro y todo aquello. La Parker era súper especial. Ahora, la Parker 51 viene esta compañía que se llamaba Parker Pain Company. que había sido fundada como plumas de lujo en el año 1888 por George Safford Parker. La Parker 51 fue introducida en el año 41, pero fue diseñada en el 41, pero comenzaron a diseñar en el año 39. Es una flú una pluma fuente y Parker la llamó. Tenía un eslogan que decía The World's Most Wanted Pen. O sea, la pluma más querida, la pluma no es querida, vas a utilizar la pluma más añorada, la pluma más codiciada. Es la cosa. Ese es el eslogan. Y fíjate que yo me hice mi trabajo y te estuve buscando ads, o sea, anuncios publicitarios de los años 50. ¿Por qué fue que se demoraron tanto tiempo en diseñar la pluma? Esta como dos años hasta que la mercadería en el año 41. ¿Y por qué la pluma se llama Parker 51? Porque en el año 39, que fue el año en que la diseñaron, en ese año la pluma estaba cumpliendo 51 años la compañía. Por eso fue que para honrar a la compañía le pusieron Parker 51. O sea, la pluma no es el año 51 como yo mismo pensé durante mucho tiempo haciendo una equivalencia de los carros. Chevrolet 53, el año 53. Crash el 51, el 51. No tenía nada que ver. Fue que en el año 39, que fue cuando la diseñaron y comenzaron a mantenerla en el 41, la pluma estaba cumpliendo 51 años en el año 39 para honrar ese aniversario, que por cierto no es un adversario redondo, sino un adversario regular, fue que le pusieron entonces Parker 51. De manera que la otra cosa fue cuando fueron a bautizarla con el nombre de 51, 51, pensaron ponerle Parker 51 con letras, pero ponerle 51 en inglés, hay quien no sabe inglés. Entonces decidieron ponerle 51 porque Parker es un apellido fácil de pronunciar en todos los idiomas, acento más acá, acento más allá, pero dices Parker en español, así como te cuento, o me imagino que sea en francés, no sé, ok. Tú dices Parker donde quiera, la palabra es potable, todo el mundo sabe que es un apellido y si le pones 51 con números, entonces donde quiera pega, porque es lo que pasa que te he contado en mi programa de automanía, esta inclinación que hay cada vez creciente en que los fabricantes siguen haciendo las nomenclaturas, lo que se llama alfanumérico, que es ponerle letras y números porque donde quiera que el carro va, todo el mundo lo dice, mientras que le ponen un nombre y el nombre va variando y entonces es difícil de pronunciar un idioma en el otro, ok. La razón de que le pusieron un 51 fue eso. Ahora, hay otra historia urbana, otra leyenda urbana que hay quien cree que la pluma, la Parker 51, que además la P es la inicial, viene por el famoso, yo lo adoro, el avión, uno de los aviones más bellos del mundo, el famoso Mustang, el P 51, el P 51, el casa de la segunda guerra mundial, el Cadillac del aire, como se le decía, ok. No tiene nada que ver, fue una pura coincidencia, nada tiene que ver con eso. Ahora, la Parker 51 no solamente fue una pluma que diseñaron y mercadearon en el afán de que era para celebrar los 51 años de la compañía, sino que la pluma, aparte que una pluma exquisita, apreciada, de lujo, querida y todo su llamada, pero condenada a muerte, ya se la había matado, esta gente se la mataron, tú sabes, entonces trataron de, claro, sale un poquito antes, después siguieron batallando, la Parker 51 hay que reconocer que Bolida fue toda promedio, la Parker 51 siguió batallando hasta el año 72, como te cuento, y seguía siendo una pluma exquisita, después pasaron a Bolida, ok, pero bueno, la de pluma fuente esta, que tú te acuerdas cómo era, a mí me fascinaba cuando yo trabajaba con la de mi papá, aquella cosa que se le cambiaba el punto, la cápsula donde entraba la tinta, estaban los pomitos de tinta, entonces en la cual tú tenías que meter la cabecita y llenar todo aquello, y bueno, ok, llenar una pluma fuente, la cosa también era hacerlo más sofisticado, de manera que esta, la pluma, la famosa Parker 51, le crearon un sistema que se llamaba Vacumatic, recordemos que esto es tan interesante, estas cosas a mí francamente, a mí me fascina, señora, todas estas historias me fascinan, con el asunto de la automatización del planeta desde los años 40, cuando se acabó la guerra, vino la Yara, la época de Paz y todo aquello, y la cosa atómica, todas las cosas eran Atomic o todo era Matic, porque todo era automático, todo era automático, era Yara, después que la posguerra, de manera que todo era, por ejemplo, yo, si hubiese hecho algo que fuese automático, yo sería Pepe Matic, todo el mundo le ponía Matic, Matic a todo, porque todo lo que era automático, significa que era expedito, que era rápido, que no era trabajoso, era una mentalidad, un disfrute, en torno a una suerte de filosofía, la filosofía del automático, esas son cosas que hay que explicar en este programa, porque esas cosas han venido perdiendo, y la gente joven acaso no sepa nada de esto, pero esto realmente, incluso que le guste diseño, que le guste la historia de comercio, todo eso es interesante, de manera que le ponen Vacuumatic, Vacuumatic, que significaba Vacuum en inglés vacío, y es que era, tú sabes, el vacío automático, porque tenía un sistema de rellenado, que lo rediseñaron, o sea, lo hicieron, que era de esa manera, que era fácil de que la pluma se llenase la capsulita de tinta, y después le pusieron, que fue la que estabas mirando en el anuncio ahí, la que se llamaba Aerometric, el sistema de rellenado, es el sistema rellenado, el Aerometric, que lo estás mirando, ahí están anunciándolo ahí, no ves que dice el sistema Aerometric de tinta, yo incluso, para hacer el programa, no solamente encontré los ads en inglés, sino que me fui a buscar, con mi nostalgia que tengo por la red de selecciones, como salen los anuncios, en las publicaciones en español, los 50 en selecciones, y este que estás mirando ahí, este que estás mirando en este momento, pues ahí, este es un anuncio de esa época, en español, y fíjate que se llamaba, ya se llamaba Aerometric, que mara, esos nombres en los 50, señores, era una maravilla, y había varios, había varios, por ejemplo, yo recuerdo que había una que en el cuerpecito de la pluma, tú oprimías, y era como si fuese un gotero, tú oprimías, entonces por vacío se llenaba, mi papá tenía unas marcas que eran Estrebrook, que tenían una patita metálica, que a mí me recordaba cuando hubiera algunos Volkswagen y Carlos años 30, que no había flashes, no tenía indicadores adicionales, sino que cuando tú ibas a volar, y eléctricamente hacían pum, y sacaban una patita por al lado, así, tac, que decía, voy a volar para acá. Bueno, esa patita, la Estrebrook, tenía una patita, tú metías la punta de la pluma en el contenedor de la tinta, y tú con la uña, levantabas la patita, decías así, entonces era un pistoncito, cuando tú abrías la patita, empujaba la cápsula y por vacío llenaba la pluma. Eso para mí, como niño, era fascinante, y yo estuve, en la época que estaba en San Alejandro, en Cuba no había tinta, ni había nada, esto ya para mis compatriotas, que ustedes lo saben perfectamente bien. Yo lo que hacía era que iba a la farmacia y compraba un par de productos que era para cosas de la garganta, uno que se llamaba azul de metileno, y otro que se llamaba roja septil, y lo que hacía era que licuando, o sea, le ponía alcohol de 90 para que fuese más fluida la cosa, y no se licuase tanto, pero para que fuese más fluida y no me tupiese el punto. Entonces, yo encontré un yacimiento, un tesoro. Mi papá tenía en esa gaveta ahí, tenía un paquetón de plumas de esas, algunas sin estrenar, nuevas. Tenía tinta, pero algunas tintas se habían resecado, y tenía incluso puntos. De manera que yo empecé a jugar con todo aquel a jugar de plumas que tenía mi papá, y junto con eso, tengo que reconocer que fue para mí entretenido el hecho de que no había tinta como tal, sino que yo me tenía que ir a la farmacia y hacer este tipo de invento, y traer azul de metileno. Entonces, todo ese retoso para mí, a mí me entretenía muchísimo. Agarrar el azul de metileno, entonces mezclar azul de metileno con el rojo aceptil, de manera que entonces me salió una tinta como color violeta o morada más rojiza o pink, una maravilla. Entonces, yo comencé a disfrutar, estando en una academia de arte, además que trabajamos con plumillas, yo comencé a disfrutar muchísimo, escribir, yo las llenaba, yo tengo mis libretas que están, todas mis libretas a la época de San Alejandro están detrás de mí aquí en el librero, ahí, te las muestro ahí, y en muchas, en páginas y páginas, yo escribía con eso. Por supuesto que la escritura con ese tipo de pluma es más lenta, es más lenta que con el bolígrafo, incluso, son cosas que son interesantes. Yo que vengo de este mundo de la gráfica, que estudio pintura y todas esas cosas, incluso el punto de la pluma, esto es interesante que te lo cuente. El punto de la pluma altera la caligrafía. El hecho de lo que le llaman letra gótica, que en el mundo de la tipografía es otra cosa, ¿no? Cuando tú escribes con una plumilla, el hecho de que cuando tú escribes las letras y te quedan todos esos trazos, esas serpentinas y todo eso, está motivado por el hecho de la relación de la mano con el punto de la plumilla que es plano por delante, y eso como que solo te conduce a que los rasgos de las letras tenga, eso es, la caligrafía es un arte, ¿no? Yo hice ese programa una vez, hice el programa de la caligrafía, un día en mi programa de radio, lo puedo repetir aquí, y hablé de la escritura Palmer, que mi mamá se había graduado a la Academia de Comercio, y entonces mi mamá escribe Palmer y todo eso. Las caligrafías son súper interesantes, pero el hecho está que, a lo que te estaba comentando, la pluma te altera la caligrafía, tu caligrafía la altera, y entonces además la ralentiza o la hace más ágil, o sea, escribir con una pluma fuente, se escribía de otra manera y demanda otra velocidad, ¿no? Esos son un par de detalles interesantes de mi universo de locura, pero justamente para eso también, la Parker fue todo un sistema, la Parker 51, no solamente era la pluma, en cuanto diseño, bella pluma, moderna, para la época, ¿no? Sino que además también tenía el sistema este de recarga muy sofisticado, mucho más avanzado, más limpio, más rápido, la idea era que tú, los dedos no se te hacen de tinta, pero junto con eso, la Parker también, y te voy a poner el anuncio aquí ahora de la tinta, la Parker reformuló la tinta, y la tinta 51 tenía menos alcalinidad, y deja a ver si te busco aquí exactamente el anuncio de la tinta, si lo puse, no recuerdo si lo hice para ti o no, ahí está la pluma y la tinta, creo que es este anuncio ahí. O sea, crearon para la Parker 51, todo un sistema, crearon una tinta que además tenía una selección de colores, o sea, tenía rojo, azul, verde, y que eran muy brillantes, la consistencia química de la tinta, y a esa tinta le dieron a llamar Supercrumb. Nada, señores, este ha sido el programa de hoy contigo aquí, el programa dedicado hoy a la historia del birome, y además, por extensión, decidí agregar esto, lo de la historia de la Parker 51, que a mí ha parecido, la historia de la pluma ha parecido fascinante, una pluma que la mató el bolígrafo, la condenó a muerte, a pesar de lo cual estuvo batallando, como te digo, la Parker 51, y todavía hay quien tiene por ahí, me encantaría que me llamaras ahora a través del 305-775-9696, alguien si me quiere llamar y preguntar acerca de las plumas y todo eso, que me diga, yo tengo una pluma, una Parker, o tenía mi papá, o tenía mi abuela, porque eso pasaba muchísimo, ¿por qué no? Siempre estamos abiertos a las llamadas, quien quiera comentar a través del 305-775-9696, la razón por la cual tenemos habilitado un teléfono para conversar con ustedes, y si no, y o, vamos a los comentarios, aquí está Reinaldo de Chamendía, que no se pierde una, que dice, yo tuve un juego Parker de pluma fuente y bolígrafo que me regaló un amigo de mi padre, eran preciosas, sí, era una bella pluma, sin duda, Reinaldo, sin duda, la Parker era una pluma, belliza, una pluma de extinción, y exactamente la 51, era la 51, era importante. Vamos a seguir paseando el comentario, George González, Mon Blanca, oh, pero este George González se manda, tremendo, Mon Blanca, esto es, no, esto es famoso, mi amigo, y de nivel, porque Mon Blanca, además, un sistema, tiene relojes y el cupón divino, Mon Blanca es la otra, mira, qué bien, mira por dónde va George, el querido George, qué bien, vamos aquí, Fernando Nahuel Méndez, buenas tardes de Uruguay, dice, nuevecito del grupo, bienvenido Fern, Fernando, a ver si conoces a mi amigo Fernando de Chile, que yo le digo Fern, querido, así que Fernando Nahuel, el comporado señores de Uruguay, qué bien, Cario Pistacho, señores, hola a la familia del ático, claro que sí, bienvenidos aquí, qué bien, Reinaldo dice, Pepe, tú sabes cómo le meten la bolita, no, esto es, Reinaldo, se va a preguntarle, Reinaldo, esa pregunta está buena, Reinaldo está preguntando, dice, esto para mis amigos camioneros que están manejando, está llamando Loli, Loli, querida, a ver, cuéntame, cómo estás, hola Pepe, cómo estás, grato, recuerdo, a que tú tenías Parque 51, tú tenías Parque 51, yo tenía Parque 51 y venía con lapicero también, tenía lapicero, venía la pluma y el lapicero, a dos cosas, el estuchito traía los homies, mi papá tenía Estelbrook en la casa y estaba, como tú dices, estaba la pluma el lapicero, el lapicero sé que es otro mundo porque están las llamadas minas, que las había finitas, las finitas, las finitas, ajá, no, pero eran los mismos tamaños, igualito que la pluma, la pluma es lo que yo tenía, eran así, y la caligrafía que tú me dices de la tinta china, que eran con aquellos plumas especiales, especiales, y había que, era por, era una asignatura obligatoria en el colegio, sí, primera enseñanza, para que los muchachos escribieran bien, decir que qué mala, a mí me pasaba eso, dicen, qué mala, por eso voy a empezar a escribir con letras de molde, dicen, qué mala letra, qué mala letra tiene fulano, te acuerdas, fulano tiene una letra, tiene letra de médico, letra de médico, no se entendía nada, pero hemos perdido todo eso, ahora todos, aquí, aquí estamos haciendo un survey, el otro día, una encuesta, vamos a hablar correctamente del español, una encuesta, una encuesta, para pedir que en los colegios enseñara a escribir en cursiva, tú te imaginas eso, porque los muchachos no escriben, yo sé escribir en letra de molde, no, no dan clase, nada más que en letra de molde, letra de molde, el programa excelente, contigo siempre se aprende, y siempre se recuerda, por lo menos yo recuerdo muchas cosas. No, yo también, yo también recuerdo cosas también, claro, para eso es. Yo, pero yo lo que tengo la curiosidad por saber, porque tú viniste en el año 93, ¿no? Más o menos. Sí, 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 vamos, no, puntualmente, puntualmente, ¿cómo fue posible que te hubieran permitido sacar todas las cosas que tú has sacado? Yo no tengo ni una fotografía de cuando éramos yo, bueno, mira, ok, primero, mis padres, eh, por cierto, hoy es 19, y si no empiezo a llorar aquí, ¿ves? Ayer Loli fue el aniversario de despedida, de salida de mis padres de Cuba, se fueron el día 18 de abril del año 1983, no se podía sacar nada, en el 83, porque incluso, eh, acuerda que nosotros veníamos en los vuelos, veníamos en los vuelos a la libertad, veníamos en el 62, lo fuimos trabando finalmente, hasta que la familia se tuvo que, eh, romper a pedazos, mi hermano mayor, fue el primero que salió, no pudo sacar nada, mis padres se fueron en el 83, y mi papá, lo único que sacó de Cuba, que trajo una maletita con una muda de ropa que te dejaban sacar, pero, cosas personales, mi madre y mi padre tuvieron que dejar los relojes, los anillos de compromiso, hay que dejarlo, así era, así era, entonces, mi papá trajo, y la tengo aquí detrás de mí, los dos están detrás de mí, en este libro lo traje de mí aquí, mi papá trajo una biblia, y mi mamá trajo el libro ese de cocina, que no es el de Nixa Villapol, sino el de la otra señora, que lo tengo aquí, ese programa lo voy a hacer, ese, eso fue mi mamá el libro de cocina, que era su biblia, y mi papá su biblia, no trajeron nada, yo cuando vine, como yo vine a una exhibición, yo no traje nada, porque incluso yo iba a regresar porque estaba mi hijito en Cuba, hasta que decidí pasar por el sacrificio de volverse otra vez a descargar la familia para poderlo sacar de Cuba y todo aquello, entonces yo no traje nada, que es lo que pasa, posteriormente, con estas olas de los 90 hasta ahora, que la gente va y viene, poco a poco, yo he logrado recuperar muchas cosas, pero otras tantas se perdieron, es la razón por la cual Loli, si te intriga, ¿no? Según día alguien te trae una cosita. No, no me intriga, no, no, lo que tengo que decir. No, no te intriga, porque sé que en la época tuya no era así, yo sé, claro, claro. En mi casa se metieron y se lo llevaron todo. Claro. Nosotros no tuvimos, tenía familia presa, así que nosotros salimos, yo fui la primera de mis padres, y a mi padre que español, ciudadano cubano, no le reconocieron la ciudadanía cubana, y tuvo que venir un año y medio después a través de Jamaica, y tenía visa waiver para venir a este país. Nosotros teníamos waiver también. Sí, en cualquier momento. En los vuelos abandonados en 62, ¿no? Ahí vino, ahí vino, ahí vino la crisis de los misiles. Yo vine, sí, yo vine con visa de turista, pero mi mamá entró en este país con visa de turista y residencia, con las dos cosas, pues le dijo al cónsul americano que ella no le cancelaron la visa de turista por si tenía problemas, que no la dejaran entrar aquí por cualquier razón o motivo. Y ellos se portaron muy bien con los cubanos. Pues no, Loli, tú sabes, me pasó igual que a ti. Pero yo te felicito porque la verdad que me llevas. Pero además, mira, hay una cosa, no solamente que he venido recuperando así con buenos amigos que van y vienen, o que se me traen una cosa y ya no, ya, ya lo que se perdió, se perdió, ¿no? Pero así fue recuperando cosas. Y otra cosa, si no recupero de allá, me voy comprando cosas aquí. Si tú estás mirando el programa ahora, si lo estás mirando, ¿me estás mirando? ¿Me estás mirando ahora o no? Sí, yo te estoy mirando, ¿cómo no? Tú me ves detrás de mí, que detrás de mí hay una casita roja. Sí. Lo estás mirando ahí. Esa casita roja me llegó hoy. La compré hoy, la compré en Etsy. Esa casita roja es de los, de las casitas del tren eléctrico que tenía mi papá en Cuba, que era, era, era la escala A-Show y esa casita es una cosa que se llamaba Plasticville, porque es la época del plástico y esa es una casita que es una emisora de televisión que se llamaba WPLA. Entonces yo hace una semana me dije, me entró, yo tenía esa casita. Mi papá tenía el tren eléctrico que se perdió allá. Eso no pudo sacar nada. Se perdió todo un tren eléctrico bello. Y esa casita fue una parte, tú sabes que tú ponías todo a la ciudad y todo con el tren, ¿no? Y esa casita estaba enamorado de esa casita, se quedó allá, pero se perdió. Pero el otro día me dije, ah, déjame buscar, como yo tengo gran memoria. Y me pongo a buscar, empecé, dale, que dale, dale, que dale, que dale. Y había una persona que la tenía y se la compré y la tuve que pagar, Loli. Me dijo mi querida a mi Loli, tú pagaste 60 dólares por eso. Digo sí, porque eso va para el corazón. Pero yo soy un sentimental como soy yo. Yo tengo mi casa llena de tarjetas, de recuerdos y de cosas que no las voto por nada de la vida. No es el valor material, es el valor sentimental que tiene. Exactamente, el valor sentimental. Bueno, esa casita roja, esa casita roja me llegó hoy. Mira, ahí está la casita. Ay, te felicito. Me alegro mucho que hayas podido recuperar cosas. Y si sabes dónde venden los libros Palmer, porque yo estoy loca por encontrarme uno. Yo tengo creo que creo aquí alguno de eso de mi mamá. Yo tenía, no sé si está aquí en mi casa, sabía que lo tenía mi mamá, que era muy bonito. Había un libro que era para aprender a leer caligrafías. El libro que cada página tenía caligrafía distinta empezaba de lo más fácil. Al final era para los farmacéuticos. Para que los farmacéuticos aprendieran a leer la letra de médico. Ese libro se quedó allá. Yo doy caligrafía años en Cuba con las monjas. Yo estudié la primera enseñanza en el colegio de monjas. Pero tu mamá, tu mamá, pero tú sí tienes tu letra tuya. Porque mi mamá escribe Palmer y la Palmer, la Palmer es una maravilla. Se ha perdido, se pierde mucho con la computadora. Mi trabajo, yo trabajé cuantos años. Antes que saliera el internet, nosotros teníamos en el banco un sistema de, como si fuera el internet, pero para todas las sucursales. Porque el hijo del dueño del banco era fascinado con la tecnología. Claro. Y se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. No te demoro porque tienes otras personas esperando. Me encantó el programa como siempre. Y felicitame a Mili, que están haciendo un trabajo maravilloso. Vamos a hacerlo, a ver si en estos días también de los temas que yo estoy trayendo, recuperando, a ver si va el programa de la caligrafía. Y que yo hice ese programa. Yo lo hice en el programa de radio. Pero aquí sí, porque aquí yo podría poner ejemplos de Palmer y de todas las demás, ¿no? Y porque mi mamá sí, mi mamá no la ha perdido nunca. La letra de mi mamá es espectacular. Empezaban con las líneas. Y las bolitas. Esa era la primera página. Esa era de las líneas. Esa es bolita, bolita, bolita. Y después bolita. Y después bolita. Y después bolita. Sí, así yo digo, con mucho trabajo. Ay, gracias, Pedro. Con mucho trabajo. De verdad, todos los amigos que están que se intrigan me dicen, Pepe, ¿tú pudiste? Digo, no, yo no pude igualito. Nadie pudo sacar nada. Nadie pudo sacar nada, pero se perdieron miles de cosas. Miles de cosas se perdieron. Yo dejé hasta mi ropa, todo, todo, todo. Pero bueno, yo también pensé que nada más que iba a estar aquí seis meses. Yo pensé que el cubano iba a reaccionar. Oye, los meses han durado sesenta años. Qué horror. Ok, bueno. Gracias, Loli. Muchísimas gracias por todo. Me saludas a mil. Un abrazo. Ok, un abrazo. Señores, vamos a comentar aquí. Me dice aquí, Reinaldo, dice, en mi opinión, la gran diferencia entre los bolígrafos desechables y los que usan repuestos, que estos últimos son más alejantes. Es cierto, los desechables son como las foforeras o los lighters, los encendedores, todo. El caso de Vique aquí. Willy Castro. Quills es otra pluma muy buena. Quills, Quills. No tengo en la mente la marca Quills. Caramba, Willy, me mataste. No sé qué marca es Quills. Voy a ver. Sergio Pérez. Hola a todos. Aunque tarde, muy buen tema. Era el bolígrafo de los médicos de antes en Cuba. Qué bien. Y Reinaldo, que me metió ahí a la mundial. Reinaldo estaba preguntando qué dice, que cómo entra la bolita. Yo estaba haciendo un paralelo. Que cómo entra la bolita en la capsulita. Esa pregunta, Reinaldo, que fue cuando llamó Loli, se parece a por dónde le entra el agua al coco. No es tecnología, viejo, porque oye, la bolita es re chiquitita. Es una bolita chiquitita. Una bolita, una esfera chiquitita metida, encapsuladita ahí. Estaba cautiva ahí. A ver, babe, mi esposa me dedito con su dedito de oro que está poniendo los comentarios. No sé, tendremos más comentarios ahí. Omar Arce, interesante como siempre. Recuerdo que hay a Parker buenísimas y muy bonitas. A ver si Millie pone aquí. Voy a ponerla yo mismo aquí ahora. Jesús Martínez, como siempre. Pepe, buen programa. Mira, aquí está. Gracias, Jesús. Mira, aquí está la Parker. Vamos a dejarla ahí mientras vemos más comentarios. Eugene, el viejo. O sea, su papá tenía una pluma de fuente. Pelican. Mira, pero Pelican. Pelican, pero Pelican. Pelican. Pero Pelican está sería alemana. Porque yo lo que tengo aquí, que la adoraba, con la cual Varela seguramente sabe de qué estoy hablando. Los famosos Centropen. Que el Centropen para dibujar en arquitecturas maravillas o para hacer caricaturas y todo eso, pero el Centropen para escribir lo que te estaba diciendo. Hay una relación, señores. Esto parece una tontería, pero no lo es. Hay una relación entre caligrafía y el medio de escritura. O sea, el Centropen te obliga a que tú escribas verticalmente. O sea, el punto del Centropen, que es como un cilindro pequeñito, varios puntos, plano, cortado, trinchado, así de una manera. O sea, el Centropen te obliga a que tú lo utilices verticalmente y ya eso altera todo. La manera en que el instrumento de escritura, de acuerdo como tiene el punto, te obliga a tomarlo en la mano, altera la caligrafía. Parece una tontería, pero es así. La Pelican. Stadler es la marca alemana. Stadler, la marca alemana. Y la tengo aquí, las tengo aquí. Y había otra que era Rotring, que eran muy buenas marcas. Willy Castro, oye, como siempre interesante el tema. No existe programa como este, instructivo, entretenido. ¿Qué te puedo decir? Bueno, saludos desde Georgia. Qué bien, Willy, un abrazo, viejo. Y para mi jefa. Sí, 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 mi jefa es la jefa, sin duda. Sin duda. A ver, ¿qué más? A ver ahí, ¿qué más? Hasta que Milagritos ya cuando ponga ahí. A ver, cuando ya pone aquí el Storyteller del no sé qué. Ya se acabó el programa. Gracias, señores, por haberme acompañado. Oye, ya, se acabó, se acabó. Esto es Diense. A NINDIEND. El show de Pepe Forte, el Storyteller de YouTube. Gracias por haberme acompañado en este programa. Hablando hoy de, para quien trotara, el bolígrafo. Y sobre todo, esta inmersión que fue una especie como de extra bonus de la historia de la Parker 51. La pluma fuente de pluma fuente. Sin duda, la Parker 51 fue espectacular, señores. Qué magnífica pluma. Gracias. Vamos a ver mañana. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Para mañana. Así que nada, señores. Me despido de ustedes como siempre. Y gracias. Y bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!